Bueno, nuevamente este año promovemos una serie de cursos de capacitación que van a ser cortos, intensivos, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre que tienen una orientación en comunicación y publicidad, como hacemos todos los años, que traemos algo relacionado a ese tema. La idea de hacerlos ahora en los últimos meses del año tiene que ver con que queremos que la gente aproveche el material informativo y la capacitación para todo lo que es la puesta en escena de promoción y difusión de fin de año, Navidad, Año Nuevo y demás en sus comercios. Bien, perfecto. O sea que apuntan fundamentalmente a los comerciantes. Sí, en realidad estos cursos están orientados al comercio, emprendedores, microempresarios, microemprendedores, personas que estén en una actividad comercial y que quieran o piensen o tengan actividad constante o una necesidad de empezar a realizar campaña publicitaria, proyección de promociones, planificación anual de inversión en medios, entender un poco cómo hacer para conectarse con los mercados, trabajar de forma efectiva con una devolución positiva y no a veces invertir sin saber cómo y que no se ven los resultados. La idea es que todo este material informativo los ayude a planificar comunicación, publicidad, campaña, a planificar inversión, a elegir socios estratégicos o aliados estratégicos momentáneos para determinadas campañas. También saber cómo generar situaciones de eventos y actividades que sean originales y atractivas para el mercado. Y hay un primer curso que se llama, ahora los voy a nombrar para que sepan de qué se trata, que tiene que ver, el primero tiene que ver con el desarrollo del pensamiento creativo, que es lo que nos falta un poco cuando tenemos que decidir desde nuestros lugares de comerciantes a ver qué hacer para atraer al mercado. Estamos siempre con el pensamiento lineal, estructurado y en realidad deberíamos cambiar el chip, pasar al pensamiento creativo, al pensamiento lateral que le llaman y ahí es cuando vienen las ideas y podemos empezar a innovar. Ese sería el primer curso. ¿Cómo van a estar divididos los cursos? Bueno, los cursos son uno por mes, son intensivos, tienen una duración, en realidad los participantes vienen dos días seguidos, el horario es fuera del horario comercial, entre la una y las cuatro, cuatro y media. Por lo general, queremos que sean de tres horas reloj cada día, o sea que el curso dura seis horas reloj. La idea del espacio de encuentro no es de un espacio académico, sino de un espacio tipo taller interactivo, en donde podamos traer ideas, generar ideas, la gente pueda participar mucho, armar propuestas y que se lleven material para trabajar en sus comercios o con sus proyectos. Y bueno, los cursos son uno en agosto, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre. Para saber las fechas y el horario, se deberían comunicar con el CUSI porque ya está todo el material disponible, ya están los días asignados en el calendario, el horario, y los costos, que son costos simbólicos, porque en realidad estos cursos de capacitación tienen un valor importante y entonces CAME, FEBA y el CUSI se juntan para poder financiarlos y que la gente tenga acceso de manera como masiva, que pueda venir la persona que quiera acercarse y tomar las clases. ¿Es necesario que sea socio del CUSI esa persona? No, 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 porque sí hay un valor diferencial para socios y no socios, pero no, puede venir cualquier persona que esté interesada. Perfecto, perfecto. Reiteranos por favor cuándo va a ser el primero de los cursos y hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse las personas viniendo aquí al CUSI. En realidad tiempo de inscribirse tienen hasta el día anterior. El primero es, a ver acá tengo las fechas, el primero que es en agosto son los días 28 y 29 de agosto. Pueden inscribirse hasta el 27. Lo que pasa es que la idea es que podamos tener con tiempo un panorama de la cantidad de personas que van a participar para saber bien cómo organizar la clase o el dictado del curso. ¿Para inscribirse debe venir personalmente al CUSI? Pueden llamar por teléfono, el material está todo en formato PDF para enviar por WhatsApp. Perdón. O pueden venir personalmente al CUSI y solicitar la información y inscribirse. Perfecto, perfecto. Bueno, agudizar el ingenio de alguna manera, ¿no? Ir buscando distintas herramientas que nos acerquen alternativas de agrandar la venta o encarar el fin de año con mejor expectativa, ¿no? Claro, en realidad es para sumar clientes, para atraer nuevos mercados, para crecer con el negocio, crecer con la imagen, para poder hacer nuevas propuestas y mejores propuestas. Los quiero nombrar a los cursos para que la gente sepa cuál es el enfoque y de qué se tratan. El primero, como les contaba, es pensamiento creativo publicitario, para poder tener un enfoque más original y generar propuestas más originales y diferentes. El segundo, que es en septiembre, es campaña publicitaria efectiva, que tiene que ver con realizar una campaña a partir de una inversión que sea la ideal y que después la respuesta sea efectiva, que vayamos directo al grano y no que perdamos la inversión o se pierda el tiempo porque no supimos cómo planificarlo. El tercero es alianzas estratégicas, que tiene que ver con la posibilidad y la necesidad de buscar a alguien con quien juntarnos para hacer publicidad, campaña y para mover nuestros productos. Las alianzas estratégicas siempre son como momentáneas y apuntando a esto de fin de año, por ejemplo, podemos buscar un socio estratégico para una campaña o para ampliar el mercado. Cuando juntamos dos mercados, el nuestro y el del socio, el mercado es más grande y entonces compartimos gasto, compartimos inversión, compartimos mercado y podemos lograr mejores resultados. Y el último, que es en noviembre, es innovar con eventos publicitarios. En realidad tiene que ver con nosotros mismos generar nuestros propios eventos para nuestros comercios y poder atraer a esos mercados a los que queremos llegar. Porque muchas veces hacemos cosas masivas, llegan al mercado masivo, se pierde la comunicación, hay mucho de lo masivo que no está interesado en nuestro producto y en realidad tenemos que ir a los mercados más puntuales. Entonces, por ahí, esto de los eventos publicitarios tiene que ver con captar a esos mercados que son más puntuales y que están más ligados y más direccionados a nuestros productos o servicios. Así que, personalmente, aquí en la Cámara de Comercio, en Calle Brown, entre Pellegrini y Belgrano, o a través también de un número telefónico. El número telefónico de WhatsApp, que es de acá del Cusi, que es 2342-480219, que es el del WhatsApp, que se comuniquen a ese porque ahí es el medio por el cual le pueden enviar la información.